Hola, soy Laura y voy a presentar mi memoria final. Lo primero, tres aspectos positivos durante estos cursos. Sería el uso de las nuevas tecnologías, los trabajos en grupo y el tener blogs propios. Y un aspecto negativo a lo mejor la extensión de los exámenes. Luego, mi grado de satisfacción acerca de mi trabajo. Yo creo que es muy bueno porque estoy orgullosa de mí misma y de mis compañeros en los trabajos grupales por los resultados. Luego, creo que he aprendido sobre todo sintaxis. El proyecto que más me ha gustado ha sido el juicio, porque yo era una periodista y nos tomamos bien serio el juicio recogiendo información, lo contándola en el programa. Con el que más he aprendido creo que es Platerito Imperfecto, porque aprendimos mucho sobre las diferentes generaciones. Luego, un texto que estoy orgullosa, pues, de mi blog en general, pero sobre todo del texto de mis primeras palabras, porque me recordaba a la infancia. De mi blog personal, dos aspectos positivos, creo que sería dar a conocer mis trabajos públicamente y el fácil manejo. Y del blog de clase, lo positivo es la cantidad de información y el poder resolver dudas en este. Luego, medios que me han resultado útiles, creo que ha sido tener mi propia cuenta en Gmail y el blog de clase. Durante estos cursos he aprendido sobre todo expresión oral, expresión escrita, comprensión escrita y conocimientos gramaticales. Luego, una propuesta para mejorar más inactividad, pues, a lo mejor dar diez minutos de lectura, lectura propia durante todo el curso y ya una palabra, pues, que defina todos mis dos años de lengua durante estos cursos, geniales. Muy bien.